Ese ángel que se cayó Que no ría, que no muere Que no choque las estrellas Como cañitas alegres Ese ángel que se calme Que pliegue sus alas cremes Y como una mariposa Se ha petado en la nieve Ese ángel que se vaya Que enciende la noche en fiebre Con su vuelo de aleluya Y así el niño, y así el niño No se duerme La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.